Hace un año comenzaba en Libia la intervención militar de la coalición internacional con el objetivo de poner fin a la masacre perpetrada por las fuerzas leales a Gaddafi. Una resolución casi unánime de la ONU poco antes autorizó a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y establecer una zona de exclusión aérea. La cumbre posterior de París, capitaneada por Nicolas Sarkozy, que reunió a numerosos mandatarios internacionales, hizo el resto. De esta forma comenzaba la operación Odisea del Amanecer, liderada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esa tarde aviones franceses emprendieron el primer ataque contra vehículos militares de Gaddafi en Benghazi, al que siguió el lanzamiento de varios misiles sobre las defensas aéreas libias por parte de aviones norteamericanos y británicos. El 27 de marzo, la OTAN asumió el mando de las operaciones, lo que implicaba ataques contra objetivos terrestres y que denominó Operación Protector Unificado. 205 aviones y 21 buques de guerra realizaron 9.600 operaciones para atacar o identificar objetivos que acabaron en siete meses, con un régimen cuya represión provocó más de 10.000 civiles muertos. La OTAN